Pues mire, tengo que decirle que hasta donde yo sé, y esta es información quizás de esta misma mañana, esa reunión no se va a producir, no está confirmada que se produzca el miércoles. No puedo decirle otra cosa, con lo cual, lo que quiero decirle a su contrario es que no le puedo confirmar que el miércoles vaya a haber reunión. En todo caso, haya reunión este miércoles o no, que le digo, ya insisto, no creo que haya reunión este miércoles, sea cuando sea, nuestra voluntad y nuestra posición política es la ya conocida. Vamos a insistir hasta el final en tener un acuerdo, porque consideramos que la institucionalidad, que la separación de poderes y que la independencia judicial depende o va a estar afectada de que seamos capaces de impulsar una verdadera separación o seguir profundizando en la independencia judicial. ¿Cómo? En que en España los políticos no decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Esto creemos que ayudaría. En que en España un ministro no pueda pasar de un día al siguiente a ser miembro del Tribunal Constitucional. En que una ministra no pueda ser un día y al día siguiente fiscal general del Estado.